Ahora lo repetiremos, pero disminuyendo la velocidad y estabilizando la toma. Se trata de una videograbación muy breve de tan solo unos segundos, en donde podemos apreciar que del lado derecho se encuentra un OVNI que gira a una gran velocidad, al mismo tiempo de que es acompañado por otro más pequeño del lado izquierdo. Repetidamente el mayor parece absorber al dispositivo de menor tamaño. Nuevamente observaremos este momento con un mayor acercamiento. Ambos objetos parecen fundirse en uno solo. Un video extraordinario que fue reportado el sábado 3 de julio del 2022 desde Polonia, una nación en la que no son muy comunes los reportes de OVNIs. Sin embargo, este video nos demuestra claramente que este país no es ajeno a la actividad de estos dispositivos que claramente por sus características nos indica que se trata de tecnología no humana. Esta no es la primera vez que se registra la interacción entre dos objetos de origen desconocido. En un video obtenido desde Canadá, es posible observar como una esfera se desprende de un dispositivo en forma de plato. Asimismo, uno de los aspectos más inquietantes dentro de la investigación es observar los objetos que, como el de Polonia, giran a gran velocidad sobre su propio eje. Asimismo, en Canadá, el 3 de agosto del 2020, en un área rural, fue posible observar un objeto en forma de cubo que sorprendentemente gira vertiginosamente. Asimismo, el 28 de enero del 2007, en el Reino Unido fue reportada una de las grabaciones más claras de este fenómeno. Observe con atención, el giro es extraordinario. Esto se trata de un tipo de tecnología avanzada que no corresponde a la humana, y que tarde o temprano será reconocida como real. Información para Tercer Milenio.